¿Quiénes tienen metas y sueños para la vida de su vida? ¿Quiénes están dispuestos a hacer algo al respecto? La pregunta es, ¿querer es suficiente? No, ¿es algo necesario o que lo no es suficiente? Muy bien sabemos que para poder lograr un objetivo es aportar esfuerzo, tiempo, dedicación y persistencia. ¿Qué es el esfuerzo? El esfuerzo es pasar lo mal, el esfuerzo es sudar, el esfuerzo es dar todo por una meta, por un motivo. Para tener un motivo necesitamos una motivación. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación en esta vida? ¿Qué quiere ser? Bueno, cualquiera sea el motivo que tengas, yo creo que debemos dar el 100%. Muchas veces, lo generalmente creemos que estamos dándolo todo, y se dan cuenta que quizás solo estamos dando el 100%, el 50% o el 90%. Pero no debe ser así. Siempre debe ser más de 100, menos 100, 1. Por ejemplo, en la escuela. Muchas veces, para un examen estudiamos poco, o a veces, ni siquiera tenemos muchas ganas de estudiar. Y cuando vemos un resultado de una nota, nos ponemos a cajar. A veces decimos, ¡Ah, tengo que hablar del profesor! O, no sé, estaba muy difícil la prueba. Pero, también aprendo lo mismo. Porque yo a veces también me pasa lo mismo cuando me escuchamos el examen. Me doy cuenta que, en realidad, es cuestión de mi esfuerzo, porque yo soy la que no me esfuerce demasiado. Y llega diciembre, donde queríamos hablar de la materia. Y estamos todos que, muy alegrados por hablar de la materia, porque si no lo decimos, no es un problema. Entonces, bueno, hay un documento donde les armamos la vacunación para estudiar, y, bueno, luego aprobamos la materia, y, ¿qué fue esto? ¿Qué fue eso? No fue magia. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Entonces, yo creo que la vida es lo mismo. Puede ser que, muchas veces, en la vida, fracasemos en un intento de lograr un éxito. Pero yo creo que eso no debe ser razón para abandonar un motivo, como se da. Bueno, yo envío a nosotros, a los que saben, jóvenes aquí presentes, que ahora que tenemos juventud, que tenemos tiempo, y también tenemos salud, queremos hacer más cosas ahora. Porque hoy llegamos a una etapa en la vida donde, ya quizá no vamos a ser jóvenes, quizá no tengamos tanto tiempo, y la salud chica no parte. Entonces, es mejor algo que se hace ahora cuando hay tiempo. Y, bueno, para finalizar esto, quiero compartir una frase que me he jugado yo. Dice, debes pensar como grande, vivir como joven, y soñar como niño. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!